respiración afuera 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 again big breath afuera ese cuero es duro es el secroiliaco ambos lados estamos liberando el oxido despues el secro y el 5 respire afuera afuera otro lado there you go boca arriba suelta respire si me digo mira arriba y aqui baja el hombro perfecto como fue su crunchy crunchy asustada mas mejor y menos peor para servirla arriba